A mí lo que me llama poderosamente la atención es el New Superman, porque van a empezar a salir con sus mamucadas. ¿Con el oriental? Sí, el oriental, lo que va a ser el Super Young Man. Lo cambiaron porque como en China no hay hyphen. No, no aplica. Pero es el New Superman. Pero ahora en el primer número va contra el nuevo Batman y la nueva Wonder Woman. No, no estamos hablando de Diana ni estamos hablando de Bruce. Estamos hablando del Batman chino y de la Wonder Woman china. Oye, es que tiene que llegar la piratería para allá. ¿Hay Wonder Woman? ¿Wonder Woman china? No, Wonder Woman china. Es como la vieja de Guadalupe ya. Comparo los derechos. No, a mí se me hace muy jalado. ¿Por qué? Porque vuelve a... Es la misma estupidez. Sí, qué chido que hagan esos pinches personajes de otros países. O sea, no me chinguen. Insisto, no tienen un medio americano. Es que también hay un detalle. Es como... ¿Cómo se llama el... perdón, el araña? ¿O cómo se llama el arañita? ¿Arañido Jr.? ¿Qué mamada es esa, güey? Pero, por ejemplo, una de las cosas que se hicieron bien chidas en el 52 era The Great Ten, que son héroes completamente chinos, que desafortunadamente no pegaron, aunque nos manejaron acá. Demoran son efectivamente. Y, de hecho, Tomás y nos retoman el número anterior. Cuando van a buscar al Superman chino, cuando van Batman y Superman allá, y dicen, ¿ustedes aquí no tienen jurisdicciones, chavos? Nosotros aquí en China somos los que representamos. Somos The Great Ten y Batman. No saben contar porque solo son siete. No, es que The Mother of Giants, o como se llame, la que se embaraza cada tres días y emana un nuevo superhéroe, son los que están clonando a Superman. Entonces, querían que ella dieran a ser puro Superman oriental. De ahí es de donde surge todo este desmadre. Está estructurándolo bien chido, pero ¿quién va a escribir el superguión que ya no tiene guión? En Superman no tengo idea quién lo hace. Creo que es el que escribe, es Jin Luen Yang. Es el que estuvo en Action, ¿no? Que ahorita o traía Action hasta hace poquito, ¿no? Con Romita, ¿no? Con Romita. Cierto. Sí, 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 sí. Pero yo no tengo nada en contra que generen superhéroes de otros países. Por eso está ese gran grupo que era de Global Guardian. Y fue nunca nadie. Pero, este, a mí no era el Capitán Planeta y los planetarios. No era una madre, así como los Paco Rangers. Este sí es un must, ¿eh? Titans, ¿verdad? Sí. Con Dan Abnett. Qué chido estaba haciendo. Es que Dan Abnett es muy bueno y tiene una racha muy buena. Y también, dígame ahí que me late un chorro el Superman que va a ser. Lo va a escribir Dan Jorgens con Lex Luthor. Ah, está raro. Por eso me llama la atención. Está raro. No, porque no es que sea, no es que se crea Superman o que vaya a ser Superman. Usa el icono. Sí, el icono así que, güey, este pendejo ahí se murió. Entonces, este, o se está muriendo. Entonces, alguien tiene que defender a la ciudad. Y qué mejor que yo, que soy el que la controla toda para dominarla. Ahí lo interesante es que Superman pre-New 52 es el que va a decir, ¿sabes qué? Exacto. Lo interesante de esto es que ahí también va a salir Flaquen. Entonces, no se muere el Superman de Flashpoint. Bueno, del New 52. Tú simplemente se quedas sin poderes. Oye, es lo que te están jugando ahorita. Y de hecho, ya estoy aquí en el último número. Le encuentro con el Kale, el original. Ajá. Con el primer de acá. Y con el nuevo Superman, con el chino. O sea, literalmente aquí se agarran. Y como tú mencionas, todos los efectos hacen que Superman ya ni pueda volar. Sí, sí, sí. Pero... Se supone que el New Superman, el chino, obtiene sus poderes a raíz del Super Flare. Es correcto. Pero también la cuestión es porque el Super Flare fue lo que están haciendo con la Mother of Giants, como se llama esta china, para replicar. Entonces, básicamente, toda esa energía se está difuminando con los nuevos Superman. Oye, Pregunta. ¿Por qué demonios no pueden consolidar a Green Arrow con el pic de éxito que tuvo en los cómics? O sea, otra vez siento que Benjamin Percy y Otto Smith de equipo creativo. O sea, como que... O sea, lo tuvieron con el mismo... Por eso, pero no entiendo. O sea, no cuaja, o sea, en los cómics. O sea, funciona mejor para Kevin. Green Arrow nunca ha cuajado en los cómics. No, yo lo sé. Siempre es un personaje de apoyo... Pero ha habido personajes de éxito. ¿Cuál fue su último run exitoso? ¿Cuando fue el mayor? No, antes. ¿Antes? ¿Cuándo estuvo Kevin Smith? Kevin Smith fue el último. Con Quiver. Ajá. Hasta ahí. Y Brad Betzel, que todavía termina otro arte. Ah, que ahora agarra... Sí, termina como en el 25, ¿no? Yo dejé de comprarlo porque me acuerdo del primer número que me escribió en el 30 packs. Creo que es... Creo que es ese... Cry for Justice. No, no, es antes. Se va al table con este... Ah, con Conor. Con Conor. Ahí ya dejé de comprarlo. Pero ahí venía... Pues un run exitoso porque fue... De Quiver. O sea, desmadre. Es el War Angel Fearful Treat. Que es donde lo matan. Queda Conor Hawk. Lo cancelan. Entra este... Kevin Smith. Retoma todo el desmadre de Conor. Es donde le regresan la máscara a Arsenal. Y todo el rollo. Y lo vuelven a cancelar. Oye, y por cierto, Flash Revert... No, y es que de ahí surge este el Red Arrow, ¿no? Precisamente por Meltzer. Exactamente. Ah, pero tú sabes el Revert. Es el que va a ser un solo número. Todavía no es la serie. ¿El Revert? Pero uno... Se han anunciado los dos. Ah, están anunciados los dos. Sí, pero honestamente... Ah, ok. O la variante algo así está. No, es el mismo. Unas veces lo que sea la tele. Aquí encarajas en los cómics. Línganse en el Red Arrow. Oye, ahí te va Flash. Reveal. Va a ser dibujado por Carmín. Pero no va a ser infantino. Dijan conmigo. Ok. Pausa dramática. Compré el número y ching, no era el que esperaba. Es que estaba muerto, me carga. Hablando de muertos, bueno, eso ya lo comentó. Pero bueno, sensible, perdida, ¿verdad? Vamos a ver. Yo insisto, a mí se me hace... A mí se me hace una pendejes. Una pendejez de la banda muy cabrona. Que lleguen y este... Ay, es que no se parece al Captain America. No. Que así, para llegar y decirles... Vas y mingas a tu chadre. Primero ve la película. Ok. No andes comparando, porque de entrada una cosa son los mutantes. Las historias de Avengers y las historias de X-Men, salvo Blood Ties y Avengers... ¿Y los crossovers? Son dos. Blood Ties y... Es una mierda, Blood Ties. Y AVX. Y al final del día, lo único que te tiene es que matar a la tarde. Pero de ahí en fuera... Ven a matar a la tarde. Son... Son... La de los Morlocks también, ¿no? Son cosas muy, muy diferentes. Son cosas muy diferentes. Que no tienen nada que ver. Y lo único que además están en eso. Falta de criterio. Y tu pinche fanboyismo de niño de carrito de Hot Wheels con el cam. Ahorita estamos viendo... Ya no hablamos de los números. Está interesante ver las comparaciones. Mira, por ejemplo, Rotten... Porque estamos hablando de lo de... El efecto de la crítica. El efecto de la crítica, ¿no? Vimos Batman v Superman trae 26% de top critics. Y trae 36... Sí, había 10% de diferencia. 10% de diferencia en top critics. En el general, curiosamente, se mantuvo como en 28, ¿no? Batman v Superman. La otra sube a 51, ¿está ahorita? Más o menos. 51 es lo que está manejando de calificación la última vez que yo vi Metacritic. 51 es una película palomera. En Metacritic, generalmente. Abajo de 5, 4, 3... Es una reprobada. Pero, por ejemplo, ahorita... El reprobado es 5 y 6 es decente, ¿eh? Para mí es mediocre, pero bueno. Una cosa que tú estabas... Una cosa que estabas mencionando y estabas en memoria, que es precisamente lo que dijo este A.O. Scott de la New York Times. Y él hace la referencia. No es fanboy. Pero él sí pone la cuestión de que si ya llegamos a un punto en el cual la historia se puede manejar de manera con acción, con dinamismo y con humor, ver X-Men donde se le torna en una forma más sombría es un retroceso. Y ahí es la cuestión donde él de repente se quedó con la sensación de... Acabo de ver esta que está linchida. El tono siguiente que te establece X-Men ya no me gustó. Es otro tono. Es otro tono. Aunque es un crítico muy chido, no es fanboy. Pero de repente la expectativa es de... Güey, es otro tipo de historia. Eso está mal, ¿eh? Porque definitivamente lo pudiste ver y el tono oscuro se mantiene. Yo lo único que creo que puede caer y el pecado de Snyder sería su propia soberbia. Ese es el único pedo con el que puede competir Snyder. Singer. Singer. Perdón. También Snyder. No, este... Singer, gracias. Singer es el único que se puede moler. Michael Bay en todas las películas de superhéroes. Quizá se esté abarcando demasiado. O sea, quizá Apocalypse, Fenix Oscura, todo de madrazo. No es de madrazo. No, si es de madrazo. En dos películas, meter Apocalypse y Fenix Oscura. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué le pones después de Apocalypse? ¿Cuál es el problema con Superman? ¿De qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le pones después? Que lo hizo Singer. Yo le pego. No, 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 no. Oye, le pego. No. ¿Cuál es el problema con Superman, güey? ¿Qué le pones después? ¿Qué le pones después? Yo creo que es... Cualquier superhéroe que le pongas algo mega cabrón... Quieres que ponerle algo más cabrón todavía. Porque si no va a decir... A Avengers no va a... ¿Te acuerdas de Robocop? ¿La Robocop 2? Sí. Es que es la fórmula de Hollywood. En la primera... Algo más cabrón. No, ponle un robotzote, ahora le pones dos robots. Sí, estoy de acuerdo. Y ese es un error muy común. Ahora, Avengers es cierto. O sea, Avengers va para más. Definitivamente, Inca Chendo. Civil War... ¿De Avengers Avengers 2? No, porque ahí se va para abajo. De una amenaza espacial... A amenaza espacial se va... A un ciri diabólico. Pero no nos hagamos bueyes. Civil War que es Avengers 2.5. Es más abajo. En threat. En nivel de threat es mucho más abajo. Pero no tienes las bombas nucleares. Pero es nivel... O sea, lo que voy a decir es que no es... No sé que le podemos decir Avengers 2.5. Pero al final del día... Jamás, no es. Es Captain America. Y si te vas al lado del Captain America es... De la Segunda Guerra Mundial... A la conspiración... A todo el pedo de la ONU. O sea, va a ir rechendo. ¿Dónde he escrito algo así? Ay, sí, perdón. Ahora... ¿Lo escribiste? Sí. Sí, no. Es que es como la... No, ahora... Te voy a decir una cosa. El problema es ese. Ya puse... Ok. Para First Class... Para First Class... Ya pusiste... Sebastián Shaw. Sebastián Shaw. Para... Para... Para The City of Past... Ya pusiste Los Sentinelas y Bolívar Past. Para la tercera... Estás poniendo... Apocalypse. Que es el primer villano verdaderamente... ¿A quién le pones para la cuarta, güey? Después es el primer... Que es el primer militante... Te estoy preguntando... ¿Qué es que aparte Magneto ya no lo usas como villano? No, está mal. Eso ya... Ya estás sentado más pelito. Ya no hay violencia. No, a ver, yo estoy de acuerdo. Ya estás montado en ese tren. ¿Qué le pones a Apocalypse? Sinister. Sinister. ¿Está más arriba que Apocalypse? Está al nivel. Yo creo que sí. ¿Le vas a poner algo de nivel? Para que te digan... ¿Por qué no? Por eso. Bueno, no, pero... Estamos igual especulando sobre la película que sabemos que se va a hacer, pero ni sabemos de qué se va a tratar. Fénix Oscura está más cabrón. O sea, sí es un nivel más arriba. Ojo, te voy a decir una cosa. Sería para cerrar su saga. No puedes poner Fénix Oscura. Puedes poner el origen de Fénix. Y puedes retomar todavía lo que es... El origen de Fénix está de juego. Puedes retomar todo el pedo de los Sentinels. Puedes retomar dos, tres cositas. Todavía puedes... Reminiscentes de Apocalypse. ¿Cresan y Rod? ¿Cómo? Como sería en Robocop 2. Exactamente. Es que también el enorme problema es que su mejor villano no lo puedes usar plenamente como villano. Ah, pero tiene bastantes. No, sí. O sea, tiene mejores villanos que Avengers, X-Men, ¿eh? Sí, pero el más representativo sigue siendo... Sí, porque todos los villanos de Avengers son parte del equipo, güey. No, esto ni es... Civil War, trauma de la semana. Ah, sí. No, pero eso es a lo que voy. El problema es... Es como Superman. ¿Qué le pones? Ajá. O sea, no te vayas a las películas. Déjame los cómics. ¿Cuál es el gran problema de Superman? Que de repente necesitamos un güey como Neil para darle la mano. Yo estoy de acuerdo, pero el problema de Superman es que siempre son Alex. No, no te vayas a las películas. No, no te vayas a las películas.